El ciclo formativo de grado superior en enseñanza y animación sociodeportiva de la Universidad Isabel Primera es un título oficial que ofrece a nuestros alumnos la posibilidad de adquirir las competencias necesarias para convertirse en los técnicos deportivos del futuro. Estas competencias son aquellas que les habilita para ser los encargados de realizar actividades multiaventura en un campamento de verano a trabajar con niños que tengan algún tipo de discapacidad en el plano deportivo o a llevar una clase dirigida en un centro deportivo, por ejemplo. El título es 100% presencial y es eminentemente práctico. Intentamos que el grueso de los contenidos se aprendan siempre en la pista o en el espacio deportivo en el que más adelante van a demostrar sus capacidades como profesionales. Es un ciclo formativo que se divide en dos años y en cada año existen siete módulos de competencias que los alumnos tendrán que superar para poder realizar las prácticas en las empresas deportivas al final del segundo curso durante el tercer trimestre. De esta manera, cada módulo tendrá una parte teórica que se lleva a cabo en las aulas aprovechando los contenidos que previamente se han volcado en el espacio online propio de la universidad y después desarrollaremos esos contenidos de manera práctica en las pistas polideportivas, o en la piscina o en los espacios exteriores para que finalmente el alumno sea capaz de aprender, sobre todo haciendo. El final del ciclo formativo acaba con las prácticas en las empresas deportivas. Tenemos convenios con más de 20 instituciones deportivas en la ciudad de Burgos y también dentro de la provincia, incluso fuera de esta, para que los alumnos puedan poner su guinda en la formación de la mano de los mejores profesionales en el sector. Para finalizar, también este ciclo formativo es la llave que abriría la puerta a aquellos alumnos que estén interesados en seguir estudiando un grado superior en la universidad. Nos encontramos en un momento clave para que los alumnos se decanten por nuestros estudios en este grado superior. En primer lugar, porque se han determinado cuáles son las competencias que van a llevar a cabo los profesionales en el ámbito deportivo, y en segundo lugar, porque les van a dejar claro cuáles son las profesiones que ellos van a poder desempeñar como técnicos deportivos en un futuro. Por lo tanto, considero que nos encontramos en un momento ideal para estudiar con nosotros esta titulación.